La red de los pasivos palomarranqueaos.com Esta noche yo salgo Sin miedo entregao a lo que venga, me cuida lo que salgo Bebe, reba por mi, pásame el alma y el reguardo Esta noche yo salgo, pero mañana me pido lo que fuera Mami, espérame de bien, ya le pido un poco a tu bandera Y no vuelvo a estar pa' la calle ni disfrutando los niños en tu vida Tengo que irme, pero te quiero que me besita, me pido un poco a tu bandera Pero mañana me pido lo que fuera Mami, espérame de bien, ya le pido un poco a tu bandera Bebe, reba por mi, pásame el alma y el reguardo Mami, espérame de bien, me dice que usted no quisiera Pero mañana me pido lo que fuera Pero tu corazón es lo mejor que me he robado para mí Yo hago dinero todo lo que veo Pero es lo importante que guardo como un trofeo en el centro de mi palma Tú me haces cerrar los ojos para yo sin ir a calme en un instante Mi único tranquilizante Me lleno preso y ya estoy bajando, mandarse pa' que tú te vas a tener Y no me lleno preso y ya estoy bajando, me pido un poco a tu bandera Y no me pido un poco a tu bandera Y no me pido un poco a tu bandera Pero mañana me pido lo que quiera Mami, espérame de bien, dale, traigo un regalito a tu bandera Y no me pido un regalito a tu bandera Tengo que irme pero sé que mi bebecita me espera Pero mañana me pide lo que quiera No, 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 no El alma y el recuerdo, que esta noche yo lo salgo, que esta noche yo lo salgo, pero mañana me pide lo que quiera, la pecera me despierta de recorrer a mi patrullada, y no vuelvo a salvar la calle distinta como si yo estuviera, no sé irme pero sé que vive en esta pecera. Pero mañana me pide lo que quiera. Gracias. 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 Gracias.